Muchas gracias, hemos llegado hasta la sede de la empresa Euromayor, aquí en la avenida Rafael Lúñez. Aquí un grupo de propietarios, en este caso del country Tierra Alta, reclaman porque entienden que no se han cumplido sus contratos con la empresa. Bueno, ¿qué ha sucedido en su caso? Coméntenle por favor, Miguel. Sí, acá estamos los vecinos de Tierra Alta reclamando ante Euromayor la falta del incumplimiento de las obras prometidas. Por ejemplo, la obra del agua, corriente, gas natural. El emprendimiento no tiene escrituras en este momento, por ende los vecinos no pueden construir, no pueden gestionar créditos en los distintos bancos y nos sentimos estafados, porque venimos escuchando de varias reuniones, promesas, promesas y no se cumplen. Fundamentalmente el problema es el agua, Tierra Alta no tiene agua en este momento. La provisión de agua es a través de un camión cisterna, contratado por Euromayor. En este momento hay unas 50 familias viviendo y más de 70 obras en construcción, lo cual tiene una demanda interesante de agua y lo sufrimos día a día. ¿Por qué no tienen escrituras? Al no tener la factibilidad de agua, no podemos escriturar. Ese es el tema. ¿Hace cuánto que sucede esta situación, Carlos? Nosotros compramos en el 2006, 2007, y realmente nos encontramos ante una situación de indefensión porque no tenemos un interlocutor válido, porque, como dijo Miguel, se ha hablado muchísimas veces, nos han prometido oralmente, nos han prometido por escrito que iban a hacer las obras. Algunas obras las han empezado, no las han terminado. En algunos casos nos enteramos que no las han terminado porque no le han pagado a la persona que han encargado para hacer, concretamente en el gas natural, que es un compromiso que ellos tienen con nosotros, han cortado las obras y no han continuado. Hay una situación de indefensión muy grande y el problema que tienen los que han comprado en cuotas, han hecho pagarés en dólares y resulta que no se los devuelven después de haber pagado. O sea, han pagado, le han dado un recibo provisorio de ellos, pero no le han devuelto el documento. Al que ha recibido algo, algún documento, alguno ha recibido, venían con un sello de un banco atrás. Indudablemente estos documentos lo han dejado como garantía en algún banco, es lo que presumimos nosotros. Pero en realidad la gente está muy enojada porque, en realidad, ¿cómo hacen para defenderse ante un embargo que pueda tener Euromayor? Ellos no pueden demostrar lo que son propietarios porque ni siquiera tienen devuelto su pagarés. O sea, es una situación muy dura. Carlos, ¿ustedes tienen miedo que la empresa desaparezca? Se ha comentado, no nos consta, pero hemos escuchado, que están presentados en convocatoria de acreedores. Eso es lo que se escucha. No me consta, no puedo hacerme eco de eso, pero es lo que acabo de escuchar hace un rato acá. Miguel, ¿qué va a suceder ahora? ¿Mañana tienen pensado manifestar? Mañana tenemos una reunión a las 10 de la mañana y convocamos a todos los vecinos que se sientan afectados por Euromayor. Sea gente de Valle del Golf, Cervecería de Córdoba, Tierra Alta, de todos los emprendimientos de Euromayor. La idea es hacer cumplir las promesas que nos vendieron, en principio. Hay también que reflejar algo muy importante, que es la paralización del acueducto de Tierra Alta. Es una obra que se comenzó, pero está paralizada. La obra fue paralizada por el intendente de Carlos Paz, el cual no sabemos cuáles son los fundamentos de la paralización de esa obra. Nos gustaría saber cuál es la solución, porque debería tener una solución. Se ha hecho una inversión muy grande, la obra está casi al 90% y no se termina. No sabemos por qué tampoco. Muchas gracias. De nada. Bueno, muy bien. Un tema absolutamente delicado. Estamos hablando, estaban planteando ahí los vecinos, el tema que tienen en un barrio populoso de Villa Carlos Paz que fue vendido como exclusivo, que se llama Tierra Alta. Creo que tenía un eslogan que era pueblo ecológico. Bueno, no tienen los servicios básicos elementales que le vendieron. No tienen, si es malagueño, en realidad es justo el límite con Villa Carlos Paz. En el filo de la montaña comienza Carlos Paz. No tienen escrituras para poder solicitar créditos. Es decir, no son dueños de lo que compraron. Pero no solo eso, sino que también la empresa tiene emprendimientos en la ciudad de Córdoba. Uno de ellos es la de la ex cervecería de Córdoba. Que hay mucha gente que ha pagado en cuotas y no sabe qué va a pasar con el dinero porque nadie responde. Bueno, es una cuestión bastante delicada, muy delicada, de la que no sé quién se va a hacer cargo. Ojalá que intervenga rápidamente la justicia. En realidad, ojalá que le puedan solucionar el problema a esta gente y que la empresa siga operando normalmente. Pero hay un montón de damnificados que estaban ocultos desde hace muchos años porque lo iba frenando la empresa hasta que pudo. Hoy ya no los puede frenar porque las necesidades básicas no están cumplidas y esta gente no aguanta más. Bueno.